El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y el Hospital San Vicente de Arauca sigue en cuidados intensivos según el último balance en el debate de la Asamblea Departamental. El Gobierno Nacional designó al Viceministro de Salud para que se ponga en frente de la crisis. Según el debate de control político del Hospital San Vicente de Arauca en la Asamblea Departamental, arrojó que se encuentre una crisis por el modelo de la salud a nivel nacional. Que el Hospital San Vicente y la salud en general está sumergido en una profunda crisis que se origina en el modelo de salud. Un modelo anacrónico, obsoleto, en decadencia, que las élites que gobiernan este país han sido incapaces de superar, de resolver, porque están allí inmersos sus negocios. Allí están los negocios de muchos senadores, de muchos representantes, de muchos funcionarios de los ministerios y de la élite de este país. Y por eso no asoma una solución a los problemas de salud en el departamento. Convirtieron a este derecho fundamental el negocio. Y eso es un problema. Según el diputado citante Fernay Tique, otra de las crisis del centro asistencial es el desorden administrativo. Son propios de las entidades que no han logrado resolver. El San Vicente todavía tiene dentro de sus competencias una tarea de la reorganización administrativa. Y en este aspecto no han podido avanzar. Y desde luego la disminución de esos gastos onerosos que demandan una revisión. Hay que hacer un proceso de disminución del gasto. El hospital está produciendo mensualmente 2.800 millones de pesos, pero tiene un gasto mensual de 3.500 millones. O sea, no hay punto de equilibrio. Y ese desequilibrio precisamente se origina en el no pago de los servicios por parte de las EPS subsidiadas. El líder político aseguró que las tres EPS en proceso de liquidación adeudan al Hospital San Vicente de Arauca 13.000 millones de pesos. Tienen una cartera con el Hospital San Vicente de 28.000 millones de pesos. Dentro del plan de sanamiento fiscal hay un pasivo laboral y de bienes y servicios por el orden de 21.000 millones de pesos. Hay un hueco fiscal, es decir, un déficit en 10.000 millones de pesos. Y como si fuera poco, tres EPS subsidiadas en proceso de liquidación, Salucot, Caprecon, Salud Vida, le adeudan 13.000 millones al hospital. ¿Qué entidad puede subsistir, ser autosostenible con un acumulado de cartera y de deudas tan grande como estas? Ninguno. Entonces miremos que acá hay una situación que está demandando urgentes acciones. Una de esas alternativas es precisamente la gestión de recursos frescos que generen liquidez, que permitan superar ese pasivo que presenta la entidad. Y no es otra cosa que el Ministerio, tanto de Hacienda como de Salud, que avaló, adoptó ese plan de sanamiento fiscal, concursen con recursos. Porque es que el plan, no se sabe el costo total del plan de sanamiento fiscal y financiero, no está cuantificado. Mucho menos se sabe cuál es el aporte del gobierno nacional. No hay aporte del gobierno nacional. El presidente de la República, Iván Duque, designó al viceministro de la Salud para atender la grave crisis que atraviesa el hospital de Arauca. Ahora que el señor Duque ha designado a un viceministro para que se apersone de la situación de Arauca, de inmediato tiene que reunirse el director de la Unidad Administrativa de Salud, el señor director del Hospital San Vicente y el gobernador de Arauca, para decirle, mire hermano, aquí necesitamos que nos oxigene económicamente para superar este pasivo laboral y de bienes y servicios que tiene la entidad. Y segundo, que se le dé un ultimátum a las EPS subsidiadas que le deben 28 mil millones de pesos al hospital y no han pagado. Algunos diputados también responsabilizaron al director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero, por ser muy flexible con las EPS que están en esta región del país.